¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo que estabais esperando desde hace muchísimo tiempo. Hoy vamos a probar el Super Saiyan Dios Rojo que acaba de salir con la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Si no sabes cómo conseguirlo, corre a ver el vídeo anterior porque te explico perfectamente cómo conseguir el Super Saiyan Dios Rojo y los pasos que tienes que seguir. Ya sabéis que acaba de salir la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy vamos a probar este Super Saiyan God en unos combates. Vamos a hacer unos combates realmente épicos. Vamos a enfrentarnos a Goku Super Saiyan God, vamos a enfrentarnos al señor Bills haciendo honor a la película de Dragon Ball Super, hacer la batalla el dios de la destrucción, por así decirlo, y estoy muy contento. Antes de empezar, sorteo para que ganéis un Dragon Ball Z Kakarot para PC. ¿Cómo podéis participar? Iros a la descripción y tenéis mi Instagram, me tenéis que seguir, veréis una publicación de hace dos o tres publicaciones atrás con el logo de Dragon Ball Z Kakarot, sorteo y cómo tenéis que ganarlo. Y tenéis hasta el 6 de noviembre para poder ganar el Dragon Ball Z Kakarot. Y ojo, porque entre esta noche y mañana os voy a subir un vídeo sobre todo lo que necesitáis saber sobre el GTA nuevo que va a salir, la trilogía que vamos a tener también aquí en el canal y en el canal secundario de gameplays que tenéis en la descripción. Bueno chicos, vamos a probar el Super Saiyan God y vamos a probarlo con todos los Saiyans donde los Saiyan sonidos jamás serán vencidos. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball, que ganas tiene de decir esto, Xenoverse 2. Bien, pues como os he comentado es importante que activéis la campanita en el canal y os suscribáis porque se van a venir directos en el nuevo evento que hay gratuito para poder conseguir las llaves de desbloqueo de personaje, las mascotas y algún diseño. Estaría bastante bien, ¿no? Bueno, hoy vamos a probar en combate esta transformación Super Saiyan Dios que realmente está bastante increíble. Vamos a hacer un par de combates libres que yo creo que pueden ser realmente increíbles y pueden ser realmente espectaculares. Hay muchísimo contenido por sacar en Dragon Ball Xenoverse 2 y además es que también hay nuevas figuras en el modo héroe coliseo y mañana se viene el DLC 13. Sé que algunos ya lo tienen, pero yo me voy a esperar para respetar la salida del producto. Bien, voy a seleccionar a mi personaje y el primer combate que tenemos que realizar es contra Goku Super Saiyan God. ¿Qué es lo que pasa aquí, Goku? Te ha salido un oponente realmente digno. ¿Y dónde podríamos pelear? Hombre, en la película de Bills pelearon en el lago subterráneo, que estuvo bastante bien, en el cielo, que estuvo bastante bien. Yo voy a seleccionar el cielo porque me parece un mapa realmente claro y positivo. Mañana tendremos muchísimo trabajo por delante con este DLC, muchísimas cosas que grabar y realmente van a ser espectaculares. Pero bueno, lo que se viene ahora va a ser realmente increíble. El señor Son Goku se nos va a enfrentar a nosotros y os puedo asegurar que realmente... Goku realmente va a tener una serie de problemas inesperados. Me voy a esperar porque está gastando toda la energía. Recordad también que estamos subiendo la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 en Nintendo Switch, ¿vale? Y que hemos subido la historia de Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch. Creo que queda algo por subir. Fuera. Y ahora ya me he cabreado. Super Saiyan Dios Rojo. ¡Ahí lo tienes, bro! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! Límite superado. Y ahora vamos a... Bueno, si te consigo lanzar la visualización divina, sería realmente increíble, ¿eh? Madre mía, cómo mola el Super Saiyan Dios Rojo, ¿eh? ¡Ojo! Ahí la visualización divina... Va la visualización divina con Goku. No lo he reventado. Vamos a ver la carga del Super Saiyan Dios Rojo. Me parece realmente espectacular esta carga. No, no llegó. ¿Lo he reventado? Ha pasado algo muy turbio ahí, ¿eh? Ha pasado algo muy turbio porque lo he reventado con el triángulo. Me está haciendo algo raro. No sé. El primer combate lo hemos ganado. Habéis visto que la transformación es espectacular, gente. Lo mires por donde lo mires. La transformación realmente es brutal. Vamos contra otro personaje que podría estar bastante bien, que es el señor Bills, dios de la destrucción, que va un poquito de chulito, pero yo creo que lo vamos a destrozar. ¿Y dónde vamos a pelear? En el espacio-tierra, haciendo mención a la batalla de los dioses, ¿no? Que realmente, esa película fue realmente espectacular. Fue realmente increíble. Mañana se viene mucho contenido. Yo no sé cómo voy a sacarlo, pero vamos a tener que grabarlo y sacarlo poquito a poco. Tenemos a Bills ahí, que va a intentar hacernos... Vale, es que Bills tiene mucha resistencia. Así que vamos a intentar hacer el combate lo mejor posible, ¿no? Yo no quería gastar resistencia, pero la estoy gastando. Si veo que necesito ponerme el Super Saiyan God antes, lo activo. No hay problema. De hecho, lo voy a activar. Mirad qué bonito sale. Es que la transformación del Super Saiyan God es muy bonita, ¿eh? ¿Cómo se transforma? Da mucha epicidad. Incluso da más epicidad que el Super Saiyan Blue. Vale, Fisión Destructora. Esto nos podría salvar de algo grande. No nos ha salvado. ¡No! Quería romper la resistencia, pero no ha sido posible. Ha pasado algo raro ahí, ¿eh? Ha pasado algo raro, gente. Ahora. Ahora te tengo, compañero. Y te vas a comer un Hakai que te destruyo por completo. El Hakai este te ha destruido. El Super Saiyan God vale para mucho, gente. El Super Saiyan God vale para mucho. Me está gustando muchísimo el Super Saiyan God. Y en último lugar, cómo no, no vamos a despreciar a Vegetta, ¿no? Creo que un combate con Vegetta podría estar bastante bien. Y lo vamos a hacer realmente en el torneo de poder donde toca, donde mandan los cánones, gente. Vamos a disfrutar. Quiero que me digas en los comentarios qué os parece esta transformación. Porque a mí me parece realmente espectacular. O sea, a mí esta transformación me parece increíble. ¿Vale? Me parece brutal. También me parece brutal que me esté mareando aquí el señor Vegetta. Se está poniendo chulo. ¿Cuántas cargas? Con tres cargas de aquí ya tengo el Super Saiyan God. Se está poniendo chulito realmente Vegetta. No quiero que... No quiero que lo haga. No quiero que se ponga chulo. Madre mía, combate intensito, ¿eh, gente? Combate intensito. Estamos pegando al aire. Hace muchísimo tiempo que no juego en la PS5 al Dragon Ball Xenoverse 2. Y creo que se nota. Taque llameante, no he podido hacerle. Hostia, el puño sufocante queda muy bien, ¿eh? Hombre, puedo superar mi límite. Oh, no te he dado. No te he dado, compañero. Si te llego a dar... Si te llego a dar, compañero, te destrozo. Ahí está el ataque llameante. ¿No le he reventado? Ah, quería hacerle ahí un amago, pero no ha sido posible. Pues voy a intentar visualización divina. Voy a intentar visualización divina. Que me va a salir. Y con esto, gente, y un bizcocho, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Como ya sabéis, estaros a la espera del vídeo de GTA que tengo que subir. Todo lo que se necesitáis saber sobre el GTA de Drillogy, sobre el nuevo GTA. Sorteo en Instagram, ya lo sabéis, tenéis que seguirme. Y activar la campanita para los directos de Dragon Ball Xenoverse 2, que se viene bastante contenido. Y lo vamos a disfrutar todos juntos. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Recordad darle al botón de like. Participar en el sorteo de Instagram de Dragon Ball Z Kakarot para PC para ver si lo podéis ganar. Y cualquier cosa que queráis observar o ganar o averiguar de Dragon Ball Xenoverse 2, podéis seguirme en la cuenta de Twitter, que os va a gustar bastante y está bastante entretenida. Gracias, Saiyans, por estar aquí una vez más. Nos vemos mañana con el DLC de Xenoverse 2. Atentos y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!